¡Hola! a ver si es cierto, eso dice mapas entonces voy a ir a ver ahí cuánto cobran y si me lo hacen y cuánto tiempo está porque yo lo quiero rápido es que eso no es algo tardado pero no sé por qué en los lugares te dicen que luego se tardan un buen de días pero déjenles enseño, porque la frase ganadora fue esta miren, porque hace mucho puse en instagram como cuál frase podía poner ahí arriba y ganó una muy cool miren, ganó esta de aquí, you look so good y queda súper bien, porque como es en el espejo, o sea queda como perfecta ¿no? porque la otra que también estaba como entre estas dos, de trabaja en ti trabaja para ti, pero esta como es en el espejo como que si queda más y en corte láser se tienen que entregar así, miren, es que está al revés, déjenles volteo la cámara, así como solo el contornito de las letras para que lo puedan como cortar láser el contorno, esto es como lo que cortan pues, entonces pues ya se supone que así lo tengo que entregar, ya lo puse como en la usb y las letras son chiquitas creo que son como de 7 o 5 cm, o sea es una cosa como chiquita, como igual de las que están en mi cuarto, bueno voy a sacar la memoria, van a ser como igual de este tamaño el corte láser lo hacen en madera MDF que es como la más delgadita entonces pues las letras quedan de madera y yo las pinté, tengo que comprar como pintura en aerosol negra igual para volverlas a pintar porque esta pintura era de mi papá entonces no la tengo y yo lo pegué con cinta doble cara y no se ha despegado ninguna ahí sorprendentemente pero bueno, ya vámonos aquí está Ale vean me lo pintaron ahí mismo y me dijeron que me podía llevar esta porque todavía no se seca y costó mega baratísimo y ya ven, les dije que era rapidísimo, solo que en otros lugares lo quieren tener en 4 días o una semana llegué, es que yo sabía yo les dije que eso era una cosa rápida y barata, o sea de verdad lo tuvieron super rapidísimo en el corte láser fueron 2 minutos y luego aparte de ahí me lo pintaron y todo bien buena onda y me dejaron llevarme como la tablita esa para que se me secara en el camino y adivinen cuánto costó, costó 40 pesos 40 pesos mexicanos son como 2 dólares, no? como 2 dólares, 2 dólares eso, es super barato y en el centro te quieren cobrar un buen y aparte te dicen que se tardan 4 días o una semana, no, o sea se pasan de verdad, yo sabía que eso era una cosa rápida, pero bueno, lo que pasa es que creo que lo hice más delgadito creo que yo lo hice más delgadito como las letras más chiquitas pero creo que igual se va a ver bien porque es que miren, ven que está como delgadita la letra porque vean la de mi cuarto la de mi cuarto si la hice como gruesa o sea igual se va a ver bien, pero si la hice como más chiquita, a ver o sea va a ir aquí arriba de este espejo solamente que vean, aquí tengo como estos clavos que no voy a poder quitar o no se como hacerle o sea debería de quitarlos o sea va a ir en este pedazo como la frase y les digo que yo lo pegué con esta cinta que es doble cara y no se ha despegado, ya lleva ahí muchísimo tiempo y no se despegan las letras pero lo que pasa que como ahora son más delgaditas va a ser como más difícil porque yo pegaba la cinta y luego como que la recortaba así para que no se notara la cinta que solo quedara como en el pedazo de la letra pero ahora están pues más delgaditas entonces lo hace como más difícil porque yo recuerdo que le hacía como así pegaba el cacho así y luego esto ya como que lo medio recortaba o mejor con cúter ¿no? ni he comprado otras tijeras porque estas están bien feas pero que emoción siento que así se va a ver bien ojalá que sí pero el problema es que no sé como hacer con esos clavos porque no los puedo quitar así nada más como que se quitan con una cosa especial y aparte luego es como taparle bien la pared como el hueco ay no sé a ver ahorita qué pasa ¡Gracias! 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 ¡Ahora te vuelvo y me caigo! ¿Qué está pasando? Ah, es que llegó Ami y aquí está. Bueno, estamos viendo como quedaría mejor y creo que decidimos que va a ser You Look y luego Soap y luego Good, o sea como en 3 partes y ¿sí no? Sí. Y como ahí, solamente que sí quedan como delgaditas, pero sí se ven bien. Solo que le tengo que quitar como la cinta, como algo así. Esta es la parte complicada, como quitarle este pedazo de la cinta. ¡Tatán! ¡Miren! Ya quedó, así quedó. Siento que sí se ve bien. O sea, sí está como chiquito y delgadito. ¡Ay, me caigo! Pero sí se ve bien, ¿no? Solamente falta quitar pues esos clavos de ahí. Pero ya cuando venga mi papá, porque yo no lo sé quitar. Pero vean, sí se ve bonito. Dejen alejo la cámara. ¡Tatán! ¡Yay! ¡Se logró! ¡Se ve cool! Oigan, me pinté los labios, pero ahorita lo que vamos a hacer es ir a acompañar a Ami a que le pongan como el retoque de sus pestañas y a dejar a Ale y ya. Bueno, iremos... ¡Ay, no! ¿Por qué se va para arriba la cámara? Iremos viendo qué sucede. ¡Gracias! 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 Ya acabamos, ya tienen nuevas pestañas y pedimos unos salchipulpos y unas papas porque tenemos un buen de hambre, nos lo vamos a comer en el camino y ahorita vamos a recoger a Ale porque la habíamos dejado en un lugar Tirada La dejamos ahí abandonada y ahorita vamos a regresar por ella pero mientras yo estaba ahí jugando con los niños y con los perros yo ahí andaba cuidando y ya íbamos hasta dibujar pero pues no alcanzamos ¡Oh my God! ¡Encontramos una tienda de cosméticos! Oigan ya llegamos, ¿cómo de lo que compré ahí en la tiendita de cosméticos? Ok, tenemos un polvo de bisú porque ya quería uno Es que qué emoción, qué genial que encontramos esa tienda Luego Ami, ¿recuerdan que tenía esta esponjita? Ay, ¿se está como bajando la cámara o siempre estuvo así? Bueno, el punto es que yo tenía esta esponjita, no sé si recuerden que una vez la compré y la verdad me la recomendó Ami y la verdad sí es una esponjita mega súper buena, se los juro que sí Es esta de aquí Pero lo que pasa es que como ya ven que luego a cada rato me llevo como mi maquillaje a casa de mis papás Yo creo que la dejé ahí o la perdió, yo no sé qué sucedió pero ya no la tengo La volví a comprar, es súper buena, miren Es de Beauty Creations Aquí está Y luego otro lápiz para delinear los labios Siento que este tono está mucho mejor porque el que yo tengo es como más oscuro Y lo tengo que estar como difuminando así Entonces este tono siento que va a ser como más fácil A ver si sí está cool Y por último, antes de encontrar esta tienda yo estaba hablando, le estaba contando a Ami de este Precisamente este gel transparente de aquí Mírenlo, obsérvenlo Es que le estaba diciendo porque Ami me dijo que el gel que yo tenía de las cejas, ese sí le funcionaba Yo le dije, no, yo tuve uno buenísimo pero ya no lo he encontrado en ningún lado Y lo he buscado y no lo he encontrado por ningún lado Y llegamos a esta tienda y pum, que estaba el gel y era el último que quedaba Miren, de dónde dice como la marca Ahí está, ahí está Yo recuerdo que este estaba bien genial Ojalá siga siendo así súper bueno Porque de verdad yo recuerdo que este sí las dejaba como bien peinaditas las cejas Qué emoción Y qué genial que lo encontré justo cuando estaba hablando de él Antes de saber que íbamos a encontrar esta tienda Y el polvo de visúa agarré el número 3 Pero bueno, ya estamos aquí en el depa de Ami Y nos vamos a quedar a dormir aquí Porque mañana nos vamos a ir a Selva Magica Bueno, nos vemos mañana, ¿ok? Llegamos, hola, buenos días Ya llegamos a Selva Magica Y la verdad es que sí hay gente ¿Por qué? Es que están de vacaciones, ¿verdad? Pero en el zoológico hay muchísima ¡Ay no, copyright! ¡Ah, le salió haciendo su cubrebocas en el carro! ¡Pero traigo una blusa de cocodrilo! ¡Se puso una blusa de cocodrilo! ¡Es pijama! ¡Es pijama! ¡Ay! Pero está acá en el mood Nuestro desayuno La verdad es que está mala, sabe feita Pero bueno A ese nos vamos a subir primero ¿Quién es la primera vez que nos subimos? Una vez vinimos a esposadas Y nos subimos ¡Ah, sí! De reversa De reversa Se quieren subir a este ahorita Y acabamos de desayunar Yo me voy a vomitar Les digo que mejor al rato Bien, es que los dejas después un rato Todo y ahí boca abajo Oigan, ya nos vamos a ir Porque la verdad hay muy pocos juegos Nos subimos a muy poquitos Están... Unos están cerrados Y otros están como... Como que los están arreglando Pero llevan años arreglándolos Y no los abren Entonces pues ya mejor nos vamos a ir Y es súper temprano Ya llegué a mi depa Solo estuvimos como dos horas en Selva Mágica Pero después llegamos a casa de Ami Y comimos ¿Adivinen qué comimos? Comimos pollo de nuevo Ah, de ahí me puse a editar Que ya soy súper veloz Me hice una cosa Velosísima para editar De verdad Eso de los vlogmas sirvió Sirvió mucho Porque de verdad me hice Muy rápida Muy rápida para editar Sorprendida quedé conmigo misma Pero... ¡Ay! ¡Ay no! Es que creo que tengo que comprar otro tripié ¡Ay! El ángulo bien feo Creo que tengo que comprar otro tripié Como estos Porque este de repente se ve así Como vieron Como que se me mueve la cámara así Y luego como que las patas no se abren bien O sea, yo no sé qué les sucedió Voy a tener que comprar otro Pero bueno ¿Qué iba a decir? Ah, miren Aquí está lo de la frase Es que precisamente para eso Quería la frase Porque ya ven que sobraba como mucho espacio El espejo se veía O sea, como la puerta está alta Está como muy alta Esto mide 1,80 El espejo mide 1,80 ¿O cuánto medía? Sí, como 1,80 Pero la puerta está muy alta Entonces la frase era para que no se viera tanto espacio ahí Para que se pudiera ver como mejor ¿Qué más le podría poner? Yo siento que sí se ve muchísimo mejor Y aparte está chido como recordar eso todos los días De que te ves bien ¡Qué cool, ¿no? Bueno, dejen voy a la tienda y sirve que saco la basura Porque ya ven que tengo esta tabla Tengo esta tabla de aquí que quedó También tengo cartón que venía como en la cobija que me regalaron mis papás También tengo que recoger aquí porque si no no voy a poder seguir editando Como que eché todo ahí yo Me fui y dejé todo ahí y no lo acomodé No se crean, yo creo que no lo voy a tirar Porque luego a veces como que necesito O cartón para no sé Como manualidades o así del canal O creen que... No sé, es que puede servir, ¿no? ¿No creen que puede servir? Y también tengo un buen de cosas por pagar Hoy es día de pagar y pagar y pagar Entonces que no se me vaya a olvidar Pero ahorita de primero voy a la tienda Ya llegué de la tienda Pero qué onda, se andan peleando en el... Ay, se andan peleando en el grupo de los vecinos Por una tontería, una cosa bien rara No entiendo la pelea, no la entiendo O sea, se puso intenso esto Hasta le dijo groserías y toda la cosa Dios mío, qué intensidad I can help you out 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 Listo, ya quedó libre para poder editar aquí Oigan, ya ando acá bien feliz blogueando Y no he grabado para el canal principal Qué onda, ¿no? Y ya va a ser año nuevo No puede ser posible Me tomé muy en serio eso de descansar Es que después de los vlogs De los vlogmas, pues, que fueron videos diarios De verdad, había muchos días que no dormía O dormía muy poco, más bien Sí dormía, pero dormía muy poco Entonces cuando terminé Al día siguiente sí me desperté tarde Bueno, en realidad no En realidad me desperté temprano Pero me quedé acostada en la cama O sea, pero no dormí Bueno, sí dormí Sí dormí, pero no tanto El punto es que descansé Como de eso Y se me olvidó el otro canal Se me olvidó grabar del otro canal Ah, ya me acordé Qué les iba a decir desde hace rato Ay, esperen Es que puse Se va a escuchar bien feo Ya ven que yo Yo compré el rímel transparente Para peinar las cejas Y les estaba diciendo De que No, sí Que el mejor de la vida Y que no sé qué tanto Pues hoy me lo puse Y creo que No era lo que recordaba Bueno, a lo mejor Necesito darle otra oportunidad Pero cuando me lo puse En esta ceja Se me bajó No sé O sea, yo lo recordaba bien acá Y lo tenía En top De tops Pero hace muchísimo tiempo Que no lo usaba Porque no lo encontraba Pero no sé qué onda A lo mejor Le voy a dar otra oportunidad A ver si sí Pero bueno El que siempre utilizo Es el de prosa El de prosa Sí, pues nada más Para peinar la ceja así Pero es que si tiene la ceja Muy rebelde Pues ahí ya no sé Porque la mía No es rebelde pues Pero dicen que el de Yuya Que sí es para cejas Así que lo peina súper bien Pero nunca lo he probado Más bien yo creo que voy a comprar Algún día el de Yuya Bueno, hasta aquí voy a dejar El vlog de hoy Nos vemos Muy, muy, muy pronto Bye Bye